Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? En un nuevo video, y esta vez jugaré Minecraft con mi hermano Vegetto, y bueno, empezaremos a jugar ahora. What the fuck? ¿Ya empezamos mal? Uh, por fin. Listo, ahí estoy, soy recto. Eh, aparecerás en un lugar muy raro. Ahí está, uno, uno. ¿Te ayudo? Bueno, vamos a conseguir cosas. Yo conseguiré la madera. ¿Qué haces? Listo, apañado. Bueno, yo iré a conseguir madera porque si no, vamos a volver locos. Antes de que llegue la noche, tenemos que hacer una mini casa. Y bueno, hermano, ¿qué podemos hacer primero, la casa o mina? Casa. Bueno, ¿tú la haces o lo quieres que lo haga yo? Bueno, acá tengo, si te mera. Bueno, acá tengo, si te mera. Ve, tenemos que ir a buscar un lugar sano para hacer la casa, ¿no? Bueno, madera clara necesitamos para la casa, madera de abedul. ¿La querés? Bueno, después de todo empezamos mi mini, talando todos los árboles, desforestando. ¿Me ves mi nick? Sí, te perdés. Sí, te perdés. Sí, te perdés. Ahí está. Cuando se caiga el brote del arbolice, agárralos. Porque si no, no podemos hacer una plantación. Y es lo que nos tenemos que proponer para los vídeos. Para el próximo vídeo ya tendremos la casa. La casa reformada, digamos. Estos son mundos sin trucos. No se puede poner en carácter o trucos. Acuérdense. Miren, se los mostraré ahora mismo. Si quieres poner trucos y es imposible. Nada. Vos cuando creas el mundo en surreal, es surreal para toda la vida. ¿Cuánto de madera más o menos necesitamos más? No, yo. Porque ya me duelen las manos. De tanto talar. No, ya está este árbol. Madre. Uy, ya encontré la primera oveja. Por acá hubo tres. Bueno, mátalas. Mátalas con el puño, con cualquier cosa. Otra oveja. ¿Dónde estabas? Tengo que matarte porque si no, sin lana no hay cama. Sin cama y no dormimos. Y yo quiero dormir hoy. Listo, dos. Me falta una. ¿No viste otra ovejita más? Ya tengo dos lana. Mátala tercera si tenemos tres. Pero la tercera es marrón. Y bueno, que no importa el color. Hacen la cama roja igual. Eso es lo raro de Minecraft también. Mátala toda. Aparte nos dan cordero. Bueno. Acá dejaste un poco de experiencia. Me la agarro. Eso también necesitamos experiencias. Aquí va a ser mi casa. Bueno. ¿No has visto una ovejita más? Ya tengo tres lana. Sí, pero a mí me falta una lana sola. Tengo una roja y una gris. O sea, una negra y una gris. Me faltaría una de cualquier color. Yo no encuentro lana. Oveja. La hubiésemos tres kilómetros y ganábamos. No, no. No encuentro una faquina oveja. ¿Se extinguieron? ¿Se han oído? ¿Me sigue senso? No. Bueno, ahora voy para allá. ¿Qué más que así? No encuentro una ovejita más. Hoy no podemos dormir. Ahí quiero que vi mi salvación. Ya voy para allá. Ay, llame si veo una oveja en la tala. Si veo una oveja, ¿ok? Quédate donde estás. Así voy para allá. Que si no, no veo tu nique. Ahí te lo vi. Acá encontró una mina. No sé si después quieres ir a explorarla. ¿Qué más? Hermano. Y yo busco un perrano para hacer la casa. Sí, vamos. Yo te sigo. Oh, tú. Sí, yes. Sí, también. ¿Acá? ¿Qué? Eso es un guardabosque ahora. Aquí. Uh, uh. Bueno. Hermano. ¿Dónde hay piedra? Necesitamos un horno urgente. Necesito matar esa vaca. Pero más un horno. Porque si no, no puedo comer. ¿Me haces un pico, hermano? Ahora no puedo. Te doy madera. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, me hago un pico. Me hago un pico y se vuelve. Bueno. Un pico. Y una pala me hago. Te quedo acá con tus cendos. Casi nada. Uy. Mate. Bueno. No va la mina acá. Hago dos segundos para sacar ocho de piedra para hacer un hornito. Porque si no, me estoy muriendo de hambre. No me digas que tú no te estás muriendo de hambre porque te faltan un montón de pollitos. De muslitos. El terreno ya no me tendré que haber enrobinado. Ahora te lo vuelvo a poner. Sí. Va a seguir siendo sano. ¿Necesitas herramientas de piedra? Sí. Tapalo eso. Después. Si ves una oveja, matala, por favor. ¿Ok? A ver. Tengo veinticinco de piedra. Con esto no alcanza a pasar alguna herramienta de piedra, ¿no? Listo. ¿Querés herramientas de piedra? No, quiero piedra. Primero voy a hacer un horno. Voy a hacer carbón. Para tener la torcha, dale. Hago dos de carbón. No toques lo que está en el horno. Nos hacemos de diecisiete minutos al video, ¿no? Bien calculado, ¿está? Sí. Porque si no va a ser muy cordón. Bueno, ¿querés cordero? Ahora, cuando se cocine uno, lo agarro yo y después agarras uno tú, dale. Listo, agárrate el cordero ese que quedó ahí. ¿Por qué te estás muriendo, dame? Me sigo muriendo, dame. ¿Necesitas madera de esa clarita? Yo tengo tres corderos. Cocínalos. ¿O querés que lo cocine? Bueno, en el horno tejo un cordero. Si todavía lo querés. Toma, agárrate tu cordero. Toma, toma. Esto, espera. Ahí está. Mucha madera. Perdón. Toma. Te remo un cordero porque uno es tuyo. Pero es la mía. Sí, por eso, uno, o sea, uno es... No me agarro eso. Está. ¿Lo agarras? No. Se lo está haciendo de noche. Tapa, agarraste los 17. Madera. Bueno, me hago una espada de piedra. Solo por si la dudas. ¿O no? No lo ha liado. Porque si no... ¿Quieres que pongan torchitas por acá, cerca? Ahí está. Pongan torchas en las cuatro puntas. Sí, no van a venir más. Esa casa pongo tan torchas ahí. Uy, Dios, qué... Bueno, acá pongo una madera normal. Listo. Au. Me falta un cordero. Sí, el que te removí. No, que a mí quedaban tres igual en mi cosa. Ay, no, romo ahí la lana. ¿Me sale el otro? Sí. Está va. Saca las antorchas. Las estoy sacando. El tema es que se va a quedar todo oscuro y no van a venir creepers, emilios y todo. ¿Dónde puedo poner la antorcha? No, porque yo me enteré recién en el último año que ensayaba con la chanel y que me metí al fondo con la chanel, por eso. ¿Pongo antorchas en algún lugar? No, por lo menos. ¿Hace dónde? Listo. En el piso. En tu casa, ¿dónde vas a ver? No sé. Más herramientas de piedra. Nacha de piedra. Mucho por ahí no pasó. Ah, por cierto. No les he mostrado mi skin. Pues ahora se los voy a mostrar. Hola, ¿qué hace? Esta es mi skin de Minecraft. Porque yo juego mucho Minecraft. Mentira. Y bueno. Con esta skin seguiremos llevando. Ahora no sé por qué los cordones me llegan a la boca. Bueno. No, 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 no. El piso de adentro lo vas a hacer con la madera clarita o la madera oscura. ¿Qué? ¿Qué cosas has hecho? Me está asustando. Corre, Tenso. Eso, me mato un esqueleto. No, la pasada. Me quedando, me mato el esqueleto. ¿Cómo lo odio? Y lo más bueno va a dar es que no veo a Tunic. Bueno, agarra mis cosas porque si no... ¿Dónde estará Tunic ahora? Cruzando el océano. ¿El océano? Por donde respawneamos. Por donde respawneamos y desierto nada más. Me voy a tener que esperar a que sea de día. No por donde respawneamos. Eso me quedo escondido acá. Me quedo escondido acá. escuchas que yo estoy rompiendo madera bueno, puedes seguir ese ruido un poquito ¿pero te hemos vuelto esto también? ok vemos que no veo taniquinas, ¿dónde estás? y acá veo arañas y de todos y no habrás perdido la casa, ¿no? uy, los zombies que se me vienen bueno, a boxear se ha dicho estoy cerca del agua sí, yo también estoy cerca del agua mirá eso no lo hice yo no ay, Dios, una araña, una araña un Emilio el Emilio me muero en el Emilio bueno, hasta aquí dejamos el vídeo y adiós